¿Cómo será el primer encuentro de Leo Messi con Mbappé cuando vuelva al Paris Saint-Germain? Eso es lo que nos preguntamos todos. Y eso es lo que le preguntaron a Christophe Galtier, entrenador del PSG. No hay que ser un experto para haber notado que la relación que tienen Messi y Mbappé está lejos de ser la ideal. Para colmo, pura casualidad. Leo perdió a sus dos amigos, Leandro Paredes y Ángel Di María, al mismo tiempo que el PSG le dio las llaves del club a Kylian con su espectacular renovación. Sin embargo, las dos estrellas se limitan a hablarse dentro del campo y mal no les está yendo esta temporada. Líderes en la Ligue 1 y favoritos en la Champions League, donde ya están en octavos de final. Por esa línea respondió el director técnico del PSG en conferencia de prensa, que trató de bajarle un cambio a la situación. El comportamiento del guardián resta el comportamiento del guardián, no lo comenté. Pero lo que fue importante fue ver la relación entre Kylian y Leo. Y Kylian tuvo una actitud muy buena en el que perdonó. Cuando perdonó la final en el Mundo, tenéis que ser muy orgulloso. Él fue muy orgulloso, pero él fue muy orgulloso, con mucho sabiduría y clase. Felicitar a Leo y eso fue muy bueno para el club y para la equipo. ¿El comportamiento del arquero argentino es algo que no me compete? ¿Escuché mal o casi la termina ligando por número un millón el Dibu Martínez? Bueno, lo cierto es que Kylian Mbappé se reincorporó al primer equipo del PSG a menos de tres días de haber jugado la final contra Argentina, demostrando que ya dio vuelta de página antes que nadie y que ya está 100% enfocado en su club. Y Leo, Leo sigue de festejo con el permiso de su entrenador, obvio. Leo ha completado un gran mundial, tuvo que volver a Argentina para celebrar y decidimos que hiciera una pausa hasta el primero de enero. Así tiene 13 o 14 días de recuperación. Por ahora, al Paris Saint Germain lo reina una tensa calma hasta que las dos grandes estrellas se vuelvan a ver. Mientras tanto, Galtier trata de tirar relojios a uno y al otro para que la armonía del vestuario siga su curso. Es cierto que Leo se perderá tres partidos del PSG, dos por el campeonato local y uno por la Copa de Francia. Pero Galtier sabe más que nadie que para el duelo clave todavía falta un mes. ¡La Champions! Sí, el 14 de febrero el Paris Saint Germain deberá jugar los octavos de la Champions contra el Bayern Munich. Una prueba de fuego para saber si el 2023 puede ser el gran año de los parisinos. Para entonces, Galtier planea que Messi y Mbappé se lleven mejor que nunca y que la final de la Copa del Mundo haya quedado a un lado. ¡Gracias! ¡Gracias!